Música Estamos en nuestra sección de Invítame a Probar Solite Visita Tenemos esta gran historia Jorge y Melody ya nos contactaron para venir a conocer su proyecto emprendedor Así que vamos a conocer que es lo que nos tienen preparados para hoy Bueno amigos, ya me metí hasta la cocina Donde Jorge nos va a explicar Cómo conseguir este preparado de ayunas Y el foco de secreto Para que usted les quiera las calificaciones Claro, lo primero que hago es marizar las calificaciones Realmente es una marización sencilla Que es a base de especias Nada más como para asesinar un poco Y que tengan un poquito de sabor aparte de la salsa Ok, una vez que ya lo tenemos marinado Nuestra freidora debe estar a 375 grados Y pasamos a lo que es empanizar las calificaciones Y algo que nos dicen muchos nuestros clientes Y que están contentos Es que el tamaño de las calificaciones La verdad es bastante grande No son como las calificaciones de otros negocios Que son de las chiquititas Entonces realmente Nosotros estamos manejando kilos y medios kilos Pero un kilo es suficiente para dos personas O una ya con mucha hambre Depende del apetito feroz Y como han estado las ventas en esta temporada Fíjate que a pesar de que llevamos apenas dos meses abiertos Hemos tenido una respuesta excelente de la gente Y las personas que han probado nuestras alintes Realmente se han casado con nuestra marca Realmente se han vuelto repetitivos Y eso es algo que nos da mucho gusto Y nos indica que vamos por muy buen camino Para seguir haciendo las cosas así de bien ¿Cómo se llama la marca? ¿Y por qué le pusieron ese nombre tan peculiar? Mira Nosotros somos Nos encanta el rock Y yo siempre he sido de las personas Que les gusta jugar con las palabras Entonces una vez que decidimos vender a Vitas El siguiente punto era encontrar el nombre ideal Que nos identificara Y hay una canción de un grupo Que se llama Pabulosos Cadillacs Que se llama Calaveras y Diablitos Sinceramente al repetir muchas veces palitas El juego de palabras cambia y se complementa de manera perfecta De hecho vemos aquí que nos está apoyando Melody Aquí está Muy bien Además del rock La comida La comida Entonces La combinación perfecta Ahorita vamos a meter ya nuestras alitas Para que se empiecen a dorar Y una vez que terminemos Vamos a pasar a lo que es el salseado Y posteriormente nos vamos a pasar el carbón Nosotros nos contamos con nueve tipos diferentes de salsa Tenemos parmesano, tenemos lemon pepper, barbecue Que son las que no pican Tenemos la de tamarindo que pica un poco Y de ahí tenemos la de búfalo, mango con habanero, cacahuate, jamaica y la maldita que es a base de puro habanero Muy bien, vamos a esperar el procedimiento amigos Cuando ya estén el carbón Y ahorita regresamos con ustedes Bueno Tony, ahora sí llegamos al final de nuestra receta Y aquí están las alitas Wow, se ven riquísimas Esta es la presentación Esta es la presentación Nosotros vendemos las alitas por kilo Cuesta 200 pesos O el medio kilo 110 Vienen con sus papas Y el rancho hecho en casa En este caso Tenemos nuestras favoritas Que son las de mango, las de jamaica y las de tamarindo Muy bien, excelente Pues la voy a probar A ver qué tal Yo ahorita le digo Si están riquísimas No voy a bajar un poco El cubrebocas Por supuesto Acompañada con su Calcita ¿Se la antoja? Pues hable Y aquí haga su pedido Realmente riquísimas Suave Se siente ese saborcito de carbón Riquísimas Te las recomiendo Y también tenemos las sucursales Así es Acabamos de abrir sucursales en Jardines del Sur Y en Prado Norte Así que ya no hay pretexto para no probarlas Estamos en todo cánculo Pues ya sabe amigos Ya estoy probando Si usted va a emprender a tu negocio Algún servicio Abrete Y yo voy Y le hago su reportaje Desde la señal de Cancún Chal Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! Gracias por ver el video.